Como todo propietario de negocio busca su crecimiento y hasta la posibilidad de poder llegar a otros lugares. Ese es el caso de La Barra, este local conocido acá en la ciudad de Lules, donde ha tenido la posibilidad de llegar a otro lugar y estamos hablando de la ciudad de Famayá. Nosotros estuvimos presentes en esta importante inauguración y por este motivo hablamos con Agustín Martínez, quien nos ha mostrado y nos ha comentado cuáles son sus expectativas con esta inauguración. Agustín Martínez 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 Nos encontramos con un amigo ya del programa, él es Agustín Martínez Y en esta ocasión con la inauguración de un nuevo local de ropa acá en Famailla Antes que nada quiero agradecerle por acompañarme en este nuevo emprendimiento Que la verdad que para mí es muy importante ya que era algo que tenía pendiente Y bueno, a Dios gracias puedo concretarlo y bueno, muy contento por esto Y muy agradecido por sobre todo Y en la barra llegó acá la ciudad de Famailla La verdad Agustín cuando entramos a este local quedamos anonadados Tanto por el diseño que empleaste, contame un poco sobre esto Con respecto al diseño siempre trato de seguir la misma línea de lo que es el otro negocio Es algo con lo que me siento identificado, es un gusto muy personal y muy particular Trato de ponerle la mejor porque a mí es algo que me tiene que hacer sentir cómodo Porque bueno, prácticamente me paso todo el día acá Y si no estoy en un lugar que me siento cómodo, que es un lugar acogedor Como que la rutina, el trabajo diario se puede hacer un poco más complicada Está perfecta la combinación de lo antiguo ya con una pizca de lo que sería lo novedoso Una onda retro, podríamos decir En ese orden Bien, a la gente de Famailla, ya que se viene la próxima temporada del verano 2013-2014 ¿Qué le ofreces? Y bueno, ahora en principio arrancamos con todo lo que es la línea de hombre Arrancamos con una línea muy completa desde calzado, pantalones, remera, camisa, bermuda, zapatilla, ojota Tratamos de abarcarla la línea completa de punta a punta ¿Tenemos desde el primer perfume hasta la mejor camisa para vestirse? Completamente, todo, 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 trabajamos con todas las marcas Creo que es una propuesta interesante para la gente de Famailla Que bueno, espero que les llegue bien, espero que les guste Seguramente será así Ahora ya para que la gente de Famailla se acerque Vea la calidad de ropa que tenés ¿En qué lugar está ubicado? Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la avenida Bartolomé Mitre A altura 361, a 20 metros de la plaza Así que bueno, espero que se puedan llegar a conocer Y acá los espero Bien Agustín, nada más de preguntas La verdad que felicitaciones por el gran acontecimiento que te llevaste hoy a cabo Y bueno, éxitos para todo lo que queda de este año y los que vendrán también Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes Que la verdad que bueno, el equipo que tienen es fantástico Y bueno, les agradezco muy mucho por acompañarme en este nuevo emprendimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Inicio espacio publicitario Country Dance Club, el boliche que nunca deja de sorprenderte Te espera todos los sábados para vivir noches inolvidables con toda la fiesta Nueva pista VIP para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90 Country, Country Dance Club, en la quebrada de Lules We've come too far to give up who we are So let's raise the bar and our cause to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to consume Mystery Dance Club, en la quebrada de Lules You can store your own stuff No, 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 no OCECAC, la obra social del empleado de comercio. Fin de espacio publicitario.